Música Se ríe cuando estoy en la leña, se ríe cuando estoy en la leña Por eso que no creo en nadie, solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mi voz de amor, porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo cuidándome, con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida, mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida, mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida, mi mujer de noche me aprieta ¿Por qué?